Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Les quiero compartir una pequeña compra que hice en CVS el día de hoy. Hice la oferta de los cosméticos Physician Formula. Esta semana está la oferta de que si gastan $15, les regresan $10 en un extra box. Entonces fui y compré este cosmético. Este cuesta $14.99 y utilicé un cupón de $4 de descuento en uno, como este que está aquí. Estos cupones los trae pegados el producto. Entonces compré el cosmético $14.99, utilicé un cupón de $4 de descuento y pagué $10 en ECB de los anteriores que yo ya tengo. Después del cupón y del ECB, solo pagué $0.99 por este cosmético, lo cual es un excelente precio. Pues la verdad, a mí me encantan este tipo de cosméticos del Physician Formula porque salen muy buenos. Y si tienen ustedes de este tipo de cupones, entonces yo les recomiendo que aprovechen estos especiales. También la ventaja de comprar cosméticos en CVS es que califican para el Club de Belleza. Cada que ustedes acumulan $50 en cosmético, ellos les dan $5 en un ECB. Entonces los especiales donde les regresan extra bucks es excelente para aprovecharlos e ir acumulando para que nos regresen esos ECB que ellos dan cada que uno acumula $50. Los cupones, como les repito, en CVS y en RIDAY, traen estos cuponcitos pegados de $4 de descuento en un cosmético de la Physician Formula. Y pues, mucha suerte, espero que encuentren ese tipo de cupones. Pues la próxima semana viene un especial también en CVS para estos cosméticos, el cual pueden aprovechar también con estos cuponcitos. Muchas gracias por ver este video. Adiós.